Yo Yo era un adolescente, yo supongo que lo fui Yo no era diferente, pero creí que sí Con dos dedos de frente, con tres dedos de MC Y una de dos, o miro al frente, o no salgo de aquí Yo vivo en San Vicente, ¿qué es eso de ALI? No soy un referente, ¿quién te ha dicho eso a ti? No he sido consecuente y no se triunfa así Y muchos creen que eso me ofende y me la sube a mil Bienvenidos a mi nuevo flash, otra mitad de mí Bien tocado, íntimo y de un clic He vuelto a escribir en clase y ya no tracho casi Y aún así, muchas de mis frases son mis pases Bip, flipaban con el bugalú de Casey O Y me colaban a Erika Badu y Diengelo Y no digo que no haya beatmakers que lo hagan bien Pero, Orgasmik es mi puto grupo, entiéndelo Esta mierda no la hace cualquiera A los vientos, Carlos Porcel, Ramón Riera Freddy Maya, Andrés López, Stevie a la batera Dani Catala y un servidor, ¿y qué esperas? Nos va guay, tocamos madera Tocamos la fibra y alguna teta Tocamos donde sea Y yo no toco nada, soy el que rapea El de la zonomatopeia si los... Yeah Yeah Esto es un Jasmine, baby Esto es un Jasmine, baby ¡Au! 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 ¡ ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?